El acto de hoy tiene un objetivo muy claro que es recompensar la labor y el trabajo diario que realizan los compañeros del Cuerpo Nacional de Policía. Recompensa que de alguna manera queremos hacerla pública a través de una condecoración. Hacer un reconocimiento público en general al Cuerpo Nacional de Policía, a la Comisaría de Leganés y en concreto a los 12 condecorados de este año. Eso aporta reconocimiento y una motivación para que estos funcionarios y sus compañeros sigan en esa función que están haciendo diariamente en Leganés, trabajando duro, muchas horas, mucha dedicación, muchos insabores y este acto es un acto de agradecimiento y reconocimiento personal a ellos. La colaboración entre Cuerpo Nacional de Policía y Policía Local es muy estrecha, colaboramos siempre en dispositivos especiales en los que en las zonas de afluencia masiva de gente necesitamos el apoyo de otros cuerpos. Debido, sin duda, no es suerte, es debido a este esfuerzo, mucha colaboración de la policía local, mucha colaboración ciudadana, pues estamos consiguiendo un resultado, yo diría que extraordinario, no por el 4% de bajada de este año, sino porque es que este 4% se agrega a las bajadas del año pasado, del año anterior y del año anterior. Llevamos tres años consecutivos y bajar datos sobre datos es lo más difícil que hay, bajar un 20% de la delincuencia cuando la delincuencia está altísima, pues es más fácil de conseguir, bajar un 4% después de haber bajado los años anteriores, creo que es un dato que se lo están ganando a pulso los policías en la calle, en su labor de prevención, también en su labor de respuesta, porque la respuesta es muy buena. Podría decir que la ciudad de Leganés es muy segura, pero evidentemente el objetivo nuestro es que la ciudad de Leganés sea mucho más segura, en ello estamos trabajando. El dato de eficacia es maravilloso, se ha subido un 1,5% en el número de asuntos esclarecidos sobre asuntos denunciados, pasando de un 32% a un 34%, estamos en unos niveles altísimos porque hay medias que no llegan a 30% normalmente, nosotros estamos por encima del 34% en asuntos esclarecidos. Luego tanto la prevención, que es el policía preventivo con su presencia uniformada en la calle, como la labor de respuesta, que es la de los investigadores investigando los hechos directivos, en ambos casos los resultados son absolutamente positivos y estamos muy satisfechos.